Podéis venir para acá, ¿eh? No quieren, no quieren. Hay más que muerda. Yo es que digo ahí, mirad, podéis venir para acá y eso así, sugerencias, pero vaya, que podéis acercaros, ¿eh? Sugerencias imperativas. Son sugerencias, como cuando digo, como cuando digo, en el juego, cuando digo en el juego que no se os ocurra lanzar una pelota o algo aquí. Hoy, unos ocho balonazos. O sea, dice, entonces, cuando tienes que puntuar la intervención pirámica de los que están en ese momento, dice, ¿qué pasa, no? ¿Le pongo buena nota o le pongo mala nota? Se lo han ganado pulso. Anda, ya estaba grabando, pues ya está. Aquí todo, aquí todo, aquí que se note que somos transparentes. Vamos a empezar. Se ve bonito, ¿eh? Así en principio se ve bonito el poste. Pero lo leéis bien la letra esta, un poco chica por ahí. ¿La leéis bien? Miguel, sí. Entonces, ¿el objetivo de consecución está bien, Miguel? No, eso no alcanzó. Entonces, estás lejos. Pero es por el reflejo que no me he conocido. Antes que refleja... Entonces, donde tú estás puesto, hay reflejo. Si te pones aquí, no hay reflejo. No, no es verdad. Si la cuestión es que o por el reflejo o por el tamaño de la letra, no lo ves. Y el objetivo es que lo veáis. O sea, es que no... Esto no... Esto es... ¿Sabéis que la ameba no tiene sistema nervioso? Que no perciben las sensaciones. Coño, que si está ahí y no lo vea acercaros. Con lo que quiero es que veáis, vaya. Que lo que quiero es que veáis. Vamos a ver. Andrés, sé más claro. No hay que entenderlo. Sí, que la ameba no tiene sistema nervioso, sí. Vamos a ver. Objetivo motor. Practicar coordinación oculomanual a través de tal, tal. Promover la resistencia. Vale. Tipo de colaboración. Yo pienso que esto de tipo de colaboración, oposición, lo primero quizás no. Yo lo pondría en otro lugar. Como por orden, quizás, el objetivo motor. Ya hemos visto que los objetivos de consecución están regulados. Vale, no es que estén regulados, sino que están bien, pero que luego los metas es que son parte de los otros. De los otros. Y ponerlo lo más conciso posible, porque aquí habéis puesto un resumen que es bastante largo, pero es porque tiene diferentes fases. Pero aún así, estoy seguro que lo podríais hacer en menos palabras. Las calificaciones y clasificaciones están bien. Habéis puesto un tiempo más o menos que parezca bien. Ojalá se cumpla. Y lo siguiente, vamos a ver. Tienes procesando aquí. No, no, déjalo. Es que está para... Está al revés. Está para zurdo. Está para zurdo. Espérate. Pero que es más fácil. Ya está. Y esto, pues parece que está así bonito, pero ya que tenemos dos equipos diferentes, le podíais haber puesto a uno con cuadraditos y a otro con circulitos. ¿Entendéis lo que digo? Sí, bueno, hemos puesto un ecáculo. Ya, pero aunque... Aunque se distingue más. Lo otro se distingue más por si acaso. Y no puede parecer que es un ataque y otro defiende. Ya, ya, pero que son dos equipos diferentes. Tú pones, son dos equipos diferentes, pero vaya, da igual. Pero sí, parece que está esto bien y lo que es que no tienen mucho movimiento o los movimientos aquí se ven poco porque las flechas son demasiado finas. Vuelvo a decir, las flechas son demasiado finas. Poner flechas y trazos muchísimo más gordos para que se vean mejor. Y aquí los trazos, como veis, al final acaban en una punta de flecha. Si lo veis es un milagro porque yo casi no lo veo desde aquí. Pero que se puede poner mucho más gordos, ¿vale? Y por lo demás parece que están así bien todos los gráficos. Y a ver este juego que se llama Manda Pelotas. ¿Cómo va? ¿Se la ha traducido en la traducción? Bueno, pues el Manda Pelotas va a ser todo. Vamos dividiendo equipos que van a competir el uno contra el otro. ¿Sería Manda Pelotas o Delivery Bonds? Una primera fase que va a ir a mantener entre todos los equipos diferentes balones en el aire entre todos. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Me estoy escuchando? Bueno, y hasta luego la siguiente fase le iremos explicando. Que si os caiga el balón no pasa nada. Lo cogeis y seguís. Pero eso es un punto. El equipo que más puntos tenga, pierde. La ganarraba. Y como sé que somos un poco tramposos en general, ¿por qué? Entonces tenemos tres maneras de sancionar, ¿vale? Si alguien hace trampa es que es quitarle pelotas al equipo de roba, molestarle, meterse en su campo. Simplemente, de hecho, todo lo que no se puede hacer en el juego. El primer aviso, os quitamos puntos. En el segundo aviso, os quitamos tiempo. Y si os quitamos tiempo, os quedamos para vosotros porque hay fases en las que... Eso, os damos puntos. La otra, en la segunda, tercera y cuarta fase podemos quitar tiempo. Que también me he esperado que sea el segundo castigo. Y el tercer castigo es que si ya alguien se pasa más de las rayas, pues directamente lo expulsamos. Y la podéis dar con cualquier parte del cuerpo. Que no te quejas con las manos, no. Y no podéis repetir. Si tú la has dado una vez, no la puedes dar otra vez. Y es de que ha venido. Y va a haber varios balones de diferentes dimensiones. Y aquí... Pues ahora... Ahora va a meter... ¡Está en rojo! ¿Enchufan o no hay problema? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Dentro de la primera fase, esta era la primera fase de la fase. Exacto, llévatelos, que trabajen. ¡Vamos! 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 ¡L assez de mani weyenferlas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que lo puse ahí! ¡Van y muérona! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Se le ha morenando! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga! es mantener la pelota en el aire y que no se caigan oye, los seguidos de cuando vuelvo y en el caer del pesado se van a robar ¿sabéis entendido? no, por ejemplo, es un malo con la de vuelta si queréis la de vuelta a la de vuelta todos vamos si queréis adentro del lado o arrastramos justo los estériles en este estériles nos vamos a hacer el estériles ¿sabéis? lo que es que tocar el lado o que vos que le en el ancho el otro se está en el patio el que está mal, el que está mal el que está mal, el que está mal el que está mal ¿hagúna oraba? ¡Ventro! la lista es esta los que están de alto los que están de alto y no los que están de alto Ahora tenemos un balón más. Ahora tenemos un balón más. No, no, pero... ¡Escuadme! ¡Escuadme! ¡Vale, façamela! ¡Vale! ¡Entro! ¡Vola, vola! ¡Vola! 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Pfight! ¡Vamos! ¡Vaya, bailar! ¡Vamos! Y otra semana, ¿no? 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 ¡Reparamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Poco a poco, tranquilo y no tiene que ser el toque mandamos a la regal de campo y en el momento que cae pero la cosa es que cuando mandamos el banco tenemos que ir con el ritmo de la cara para allá es decir, que vamos allá a la misma y vamos a ir jugando y para el caldo para que cuando vamos a hacer la batalla que vaya el movimiento sobre la barra pasa la comida y vamos a ir con la batalla 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 ¡Hala, y aquí hay que pasarles! Las piste una batalla ¡Un puente! ¡Es un puente! ¡Una... Añándote! ¡Gracias! ¡Gracias!